Ok Vamos por la venganza Vean que bellezo Dos coñacitos y salgo corriendo Le quiero meter un coñazo bien dado El mollejo de puta es muy rápido Tengo que correr literalmente un coñazo A ver si se le quede No vengas tú con tu cuerpo yuca No Hijo de puta Ahí viene Vente, 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 vente Sígueme Oh, bueno, en este lado la spring, güey, por estar haciendo eso No puedo estar corriendo tanto tampoco Porque tengo la barra de adrenalina De vigor O sea que no importa como lo veas tú, hijo de Dios No le puedo pegar tanto porque es nada No le pegué ni un solo coñazo, mano ¿Tú puedes creer eso? Qué perro más mamón No, no, güey Estaba a punto de conectarle un buen golpe Hey, hey, hey Tranquilito Ahí viene Ahí viene Ahí viene Hey Toma, malo Mamón Más ahorita como se pisa la cámara Cuando estás como supletando el combo Qué buena Qué buena animación Está de verdad Métele, 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 métele Tómalo Ay, se noqueó Se noqueó, papi Se noqueó, se noqueó, se noqueó Tómalo No, cabrón Me rompió el hechizo Me rompió el hechizo, güey Ahí viene el ataque de este grandote otra vez Ahí viene Ay Me aviso, güey, en este me aviso Lanzó de uno Métele, 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 métele Puta Qué buena, bebo Qué buena, qué buena, muchacho Máscara de lobo gris Excelente